La Unión Europea aprobó en 2013 la Red Trans-Europea del Transporte, un mapa con las infraestructuras ferroviarias necesarias para los países miembros, a los que dotó de recursos para su ejecución. Hay dos ejes prioritarios que confluyen en Andalucía, el Corredor Atlántico y el Corredor Mediterráneo, que convergen en el puerto de Algeciras, uno de los más importantes de Europa, y con una posición geoestratégica privilegiada en el epicentro de las rutas marítimas mundiales. Europa considera prioritaria la conexión con Algeciras y también el despliegue del eje transversal ferroviario para la vertebración de Andalucía, lo que convertirá a la comunidad en la gran plataforma logística del sur de Europa, impulsando la economía y el empleo, y favoreciendo la competitividad de las empresas. Además, en el 2030, se exigirá que el 30% del tráfico de mercancías sea en tren, pero hasta ahora el desarrollo e inversión en estos corredores han sido insuficientes. Desde el Gobierno andaluz, exigimos al Estado que destine la inversión necesaria para cumplir con lo establecido por Europa en esta red ferroviaria fundamental para el futuro de Andalucía. Gracias por ver el video.